Allá también hay gente, allá también hay gente Ah, cayó uno aquí Hijo de la canción Güey, estoy matando al oeste Dale algo bueno al Ritchus, aquí hay otras armas Ya, sí, ya tengo Táctica ya tengo, por si usted la quiere llevar No, yo también ya tengo azul Ya, como mis ojos Aquí hay gente, aquí hay gente Bueno, veinticuatro ¡Ala, burger! Le quité chopos Está, está casi muerto, eh Está hecho Hijo de la canción de Curio ¿Dónde está? ¿Dónde está? También tiene equipo Bueno, veinticuatro Siento treinta y cuatro Le bajé ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, lanzó algo! ¡Ah, no me dio! Está aquí ¿Ah, lo bajé? Su equipo está en blanco, eh Sí, pero ¿dónde está? ¿Es lo malo? ¡Ah, es que él sí sabe construir! ¡Hola! ¡Vale, dale, dale! ¡Qué bueno! ¡La, burger! No preguntes cómo hice eso Dijiste que ibas a jugar en serio Y sí, lo dijiste ¡Ah, me soy la mera vena! ¡Lutea, lutea, lutea! Por eso nos matan Porque siempre vamos contra ellos Si no rusheamos No tiene chiquiste Rushealo, rushealo Aquí están con nosotros ¿Dónde? Aquí están, aquí escucho los pasos ¿Oilos? Sí, sí, ya estoy ¡Ah, son bots! Ah, no, son bots Ah, no, sí es bots Si te preguntan a la buga Sí, sí Uy, más vendas Ah, canijo Yo traía vendas Hay gente, eh Los pasos me marcan Tonto, tonto Ah, aquí vienen, aquí vienen Va a subir apenas Ahí viene su compañero también Pero Era necesario Quítartela Ah, aquí viene su compañero también Y se lo está atrevando más ¡Uh, uh, uh! Qué buena, eh No, hombre Tú contrárate Contrálate, Jaime ¡Ay, la burger! ¿De dónde? Y hacia nosotros, eh ¿Pero de dónde? Yo, yo creo que de la derecha A esto le llegamos por acá A ver, si no nos arranca la cabeza ¿Otro? Mira, mira Yo le doy con el lanzacohetes Y ya tú le das Oye, nos están disparando a todos lados Ya lo vi, ya lo vi Está allá Está ahí arriba Ah Está arriba Mira, mira, mira Están acá Uy, aquí están con nosotros, Lolo Tíralo, tíralo Tíralo, tíralo ¡Hala! Me dieron el neipazo, eh Se fue en el lanzadera Lo dejó a su compañero, güey ¿Cómo pudo hacer eso? ¡Hala, burger! Aquí hay un botiquín Para que te curas Ya, ya, ya tengo Ya tengo Mira, acá hay madera Porque yo ya tengo Los hijos ¡Hala, burger! ¿No tienes lanzadera? Aquí, aquí hay una Ten cuidado, ten cuidado Porque Estos vacos La destruyó Destruyó la lanzadera, eh Ahora, ¿cómo nos vamos? Ah, tranquilo Bueno, sí, preocúpate Porque tenemos que ir para allá Alguien vino volando, eh Ah, sí, cayó aquí Está aquí No puede ser que no le dé Dale, 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 dale ¡Uh! ¡Uy, uy, uy! ¡Nos matan, nos matan! Tengo lanzadera, tengo lanzadera ¡No, no, 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 no! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay, no me van a romper! ¡Ah, no! Es que espera, no puedo ¿Por qué? Ya, ya, ya Ponde, ponde, ponde Ah Un balazo y muero, eh No, aquí tengo lanzacuetas Digo, tengo botiquín Allá también hay gente Allá también hay gente Ah, cayó uno aquí Hijo de la canción Güey, estoy matando al oeste Cúrate, cúrate, cúrate Ahí te deja el botiquín Es que dejé mi escopeta Ah, aquí hay una, aquí hay una Aquí hay una, a ver, dirá Allá está lanzadera Botiquines, ahí todo Ahí está la escopeta Mira, 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 mira Lo que voy a hacer Tengo el pesado Ah, canijo ¿Qué rollo? Dejé algo, dejé algo Es que tengo una escopeta Digo, tengo una fama Ah, canijo ¿Ahora qué dejé? Ay, ay, ahí está Ah, pues déjeme lo hecho Si no tengo vida ¿Qué rollo? Ando pensando en todo Al menos en mi vida Sí, es cierto No tienes vida Nos va a rushear este, eh No, no Dile que se espera un momentito Dile que nada más me curo Y ahorita que no rusheo si quieren Ah, burro No estoy metiendo presión, eh Pero ya vente Vamos a rushear Me agrada tu estilo Ok Está aquí, está aquí No Monta, monta, monta Ah, chingado ¿Qué se escucha? Monta este vato Ah, está arriba Muerto Muerto, muerto, muerto Ay, mi Me spameé ¿Dónde está sujeta? Está aquí, está aquí ¿Dónde? Mucho de otro botiquín Ganamos Ah, no No me suelta a él, eh Y la podemos ganar Me estoy curando, me estoy curando Que no te dé, que no te dé Me estoy curando ¿Dónde está? Ay, me encerró, me encerró No, en la cabezota No No, 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 no Voy a currarme No Morí con honor Ay, está cochinada ¿Qué va? Ganamos Buena Oye, primera partida que jugamos Y, bueno Es como la quincea partida Sí, primer día que jugamos Primera ganada La voy a guardar Ya ves, we Si eres bien tryhard Quisiste la última kill Eres mi ídolo Es con él Adiós Adiós